De esta iglesia tengo los mejores recuerdos. Aquí me bautizaron, comulgué y me casé. Esta iglesia es el patrimonio de nuestro pueblo. En ella confluyen todas las tradiciones y celebraciones más bellas. Aquí alimentamos nuestra fe, nos encontramos como hermanos y compartimos el pan común. Quiero que mi parroquia siga en pie. Quiero que mi parroquia siga en pie. Quiero que ella siga siendo punto de encuentro y referencia de nuestra fe. Honremos a nuestros mayores que hicieron posible este bellísimo templo. La casa se cae por el techo. No permitamos que esto suceda en nuestra parroquia. Sería triste que nuestra iglesia cerrara de nuevo para Semana Santa. ¿Te animas a colaborar? Anímate a colaborar. ¿Os animáis a colaborar? Juntos haremos grandes cosas. Ya lo hemos hecho antes. Esta vez lo conseguiremos. Somos un pueblo grande, capaz y fuerte. Ayúdanos a ayudar. Este es el momento de unir puertas. Te invitamos a aportar para recuperar nuestra iglesia. Puedes hacer tus donativos en este número de cuenta. Está en nuestras manos la recuperación de este bello lugar. Signo de fe, unidad, fiesta y cultura. Por más fe. Por más piedad. Por más sacramentalidad. Por más fiesta. Por más cultura. Por más identidad. Anímate a donar con alegría. Salvemos nuestra iglesia parroquial.